y bienvenidos todos ustedes a este match igual el último match del pool 1 como lo acabo de mencionar tenemos aquí a mixman de un lado utilizando a el emblemático queso, emblemático queso, queso con guantes el buen pacman y del otro lado tenemos a greninja personaje utilizado por el buen sato vamos aquí en la fase de baneo de escenarios y no sé por qué no se guardan los personajes creo que ya ahí está muy bien y empezamos este match con mixman aquí el buen mix haciendo spacing con lo que es el hidrante y la asputita sato tratando de quitarse el hidrante de encima pero a un one dash attack para hacerle 7% de daño condicionando con ese ítem que no me acuerdo cómo se llama pero ambos respetándose en el spacing muy muy bien ambos jugadores respetando el neutral como se debe a excelente respuesta por parte de sato tanto haciendo ese grab lo pone en posición del edgar pero esquiva el up smash esquiva ese sweet spot por cosita de nada casi tenemos queso rallado aquí en el en este match pero mix no se rienta fácilmente vamos a ver si con los trucos que puede tener pacman en base a su hidrante y el uso de las distintas frutas puede lograr ponen a su favor la situación vemos que sato muy bien jugando utilizando los los ítems de pacman a su favor tratando de hacer espacio con el uso de su shuriken y también buscando la forma de llegar por arriba de una forma segura pero mix poco a poco y le quiere buscar el rit pero en uno de los dos logra hacer nada mix regresando intentando regresar con un side b pero de manera más segura con un dos viz sato igual intentando presionar en el edge pero ahora él se encuentra puede ser una situación en la que tiene que buscar el daño uy casi excelente respuesta de mix muy buen muy buena forma de evitar el castigo ah que buena el sato muy bien vamos a ver tauntil llave eso fue tru combo al parecer muy buena muy buena técnica por parte del buen mixteco lo pone lo pone sato en posición del edgar pero mix sin mucho problema regresando tratando de utilizar el hidrante pero lo coloca sobre la plataforma y le sirvió de cierta manera logró alejar a sato de la plataforma de smash build para que pueda regresar sal y salvo tienen una ventaja casi del 20 por ciento no 30 por ciento perdón ya no sé contar o casi le mete love smash forwarder le castigo muy bien ese grab hay muy buena de sato queriendo buscar el stock utilizando el hidrante ahora condicionado con shurikens pero mix pues excelente respuesta controlando muy bien con el uso de los del hidrante y sus frutitas hoy vemos ahora a sato tratando de buscar el stock por cualquier método de manera más agresiva veamos si si mix puede soportar toda esa presión por parte de sato o buscar a la forma de poder falla ya es la cuarta vez que falla la llave pero veamos si puede regresar sin ningún problema pero no muy buena respuesta por parte de sato ese va a querer excelente para poder llevarse la primera stock de mix y le busca hacer más daño con ese forwarding pero excelente muy bien opsmash por parte de sato seguido de un oper pero tratando de buscarla para buscar el daño le logra hacer un conciso sesenta y dos por ciento vamos a ver si si esto logra hacer un justo o si mix debe jugar más paciente llevamos casi dos minutos con tres minutos perdón con 20 segundos de este match y pareciera que que aquí el match ya está muy inclinado a favor del sato pero mix sin rendirse logra hacer ese cerro con el uso de la campana llevándose el primer stock de sato recuerden aquí el lema amigos es nunca te rindas por más dura que se pueda poner la situación es más es un juego en el que cualquier tipo de factor es elemental para poder llevarse una victoria y lo mismo si vas ganando nunca hay que confiar el hecho de de tener mucha ventaja tampoco te garantiza nada si vas a empezar algo bien pues termina lo bien porque por lo menos excelente side beat por parte de sato se lleva el primer juego de este match la verdad es que tuvimos un buen espectáculo de combos aquí en este en este primer match vamos a ver un poco a nuestros jugadores tenemos ahí al buen mix man y a ut de sato preparándose ajustándose los audífonos de que a sato con algo de gente apoyándole detrás y vamos ahora al segundo juego vamos ahora final destinos tenemos un escenario pues más neutral no se puede veamos y si el counter pic le sirvió a mix para poder poder llevarse este juego o si sato logrará aprovechar la situación excelente respuesta muy bien quitarse el hidrante utilizando el up smash esa no me lo sabía mix muy bien con esas respuestas de una dos tres veces fue como tienes tu trampolín pues toma tu trampolín aquí te va a duérmete en el sato sin dejar de presionar hoy muy buena respuesta pero no logra cometer absolutamente nada ahora lleva a una pequeña ventaja de 8 por ciento de lo que se respecta a daño pero veamos más exacto sin dejar de meter esa presión logra llevarse el stock la verdad vemos a mix aquí un poco más tranquilo un poco más tricky ya no utilizando tanto ataques cuerpo a cuerpo este cuerpo a cuerpo perdón sino tratando de buscar el daño a través de estos pequeños trucos como el trampolín justo en el escenario como manera de contraatacar y a través de las de la de las frutas y de los objetos de pack mantiene la campana pero una la campana la tiene exacto vamos a ver si logra hacer algo no la campana se desperdicia para ambos jugadores y nos vemos en una posición otra vez más neutral sato más un poco más apresurado en querer llevarse el stock pero mix sin dejar de meter ese space en a través de esos escenarios y le metió la campana pero no pudo concretar nada un forward air y con un neutraler que el cual pues no hizo mucho daño salve y por parte de sato tratando de este serle el edgar con los shuriken pero mix respondiendo como se debe llegando sana y salvo a leche veamos si sato puede aprovechar la situación o buscar el stock pero mix cargando las frutas realmente vemos que ambos jugadores no quieren ceder ya están en un punto en que están prácticamente empatados y olvídenlo comentario scores excelente operar por parte de de sato veamos ahora que procede con él con este marzo y mix logra llevarse a casa ese primer stock y no perder mucho daño en el intento verdad muy muy buen muy buena respuesta utilizando el hidrante para hacerle algo de daño y condicionarlo al edgar hoy yo pensé que ese hidrante le iba a pegar pero no conozco muy bien las propiedades del hidrante yo creí que eso era un hitbox bueno que se tenga hitbox a partir de cientos qué truco tan curioso igual utilizando lo que viene siendo el hidrante logra leer la recuperación de sato y sato ahora siendo un poco más agresivo buscando daño ya tiene una stock fresquecita aunque no tiene rage pero pues igual tiene una pequeña ventaja que ahorita ya es pues de 10% prácticamente se encuentran empatados y ambos jugadores respetándose mutuamente en lo que viene siendo el juego neutral ninguno de los dos busca ceder y pues los los combos de pacman la verdad es que esos trucos que hace pacman no no tienen no tiene comparación no hay ningún otro personaje tan flash y tan tan divertido de ver como lo viene siendo pacman sinceramente es un personaje al que hay que dedicarle mucha paciencia y la verdad es que mix todos los años de experiencia como jugador profesional si la llevado a pues a tener un buen uso de este personaje pero sato no se queda atrás a sato le busca el daño busca querer llevarse este juego a casa ya tiene el primer juego ganado solamente tendría que ganar este y posiblemente pase de pools no conozco cómo está ahorita la situación con el pool 1 pero tenemos a un prácticamente un empate a pesar de que sato tiene una desventaja del 20 por ciento tiene en ese porcentaje mágico grenilla pues puede hacer combos bastante interesantes en los que les puede meter el el up smash con sweet spot veamos si logra aprovechar alguna de las herramientas pues bastante fuertes que tiene grenilla para llevarse los stocks le hace un grab pero terminan los dos fuera del stage y ambos regresando a salvo mix tratando de condicionar con el uso de la campana y del hidrante uy un poco arriesgado eso pero sato no logra concretar lo que debía y esos mix ups por parte del buen mix chistoso pero hay nanita la verdad estuvo muy intenso ese flash y pensé que le iba a pegar lo manda hacia arriba con un trope pero no es suficiente para llevarse el stock de estado que ahora tiene 142 por ciento full range contra pacman el cual ya tiene 100% de recientos kits y por ciento de reyes veamos esto es para cualquiera lo matará con su propietante no no fue suficiente excelente guau qué buena por parte de del buen mix esa llave nadie la vio venir guau sencillamente la verdad es que todos disfrutamos este match van van no es cierto no van 2-0 van 1-1 le toca banear a mix banea town and city vamos a ver a qué escenario nos toca irnos wiley castle omega ah hubo cambio de personajes no me fijé pero no no lo hubo empezamos con el tercer y último juego de esta de este set de pools del pool uno prácticamente el último match del pool veamos quién se logra llevar a casa esa victoria de 2-1 la verdad es que tuvimos un macho bastante interesante mix haciendo el comeback en el macho anterior y sato siendo muy dominante en el primero de estos tres matches vamos a ver ahora quién se llevará la victoria la verdad es que esto está bastante parejo tanto en daño como el en el juego neutral ambos jugadores respetándose mutuamente mix buscando el daño con unos backers ya teniendo una ventaja considerable de casi 30 por ciento sato espaciando utilizando los los shuriken veamos si lo que busca más que nada sato es un buen mixto para poderle meter más daño hoy le agarró en el multi hit excelente castigo por parte de mix sinceramente este match es un match muy divertido el que estoy estoy disfrutando lo de ver y disfrutando lo de narrar este tipo de cosas son por las que adoro este juego realmente tenemos a dos grandes jugadores muy excelente casi se lleva bueno no 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 es cierto no se lo iba a llevar pero le hizo un buen de daño con con ese smash teniendo ahora sato una desventaja casi del 30% busca hacer daño con ese con ese buen favor pero deshaciéndose de él a muy buena que buena respuesta por parte de mix la verdad es que ahí si mix cometió el error de invocar al trampolín lo cual le dio a sato pues la altura necesaria para poder llevárselo con ese operr que buen mix o por parte de buen mix utilizar todos sus trucos bajo la manga como lo son pues el trampolín y el hidrante para poder confundir al enemigo la verdad es que vean vean nada más no entiendo muy bien que pasó creo que fue la manzana lo que lo mató si verdad fue la manzana lo que lo mató vaya la verdad es que ese tipo de mix-ups son por las razones por las que adoro ver jugar a pacman pacman es un personaje tan extraño pero a la vez tan fascinante de ver y tan fascinante de jugar pero pues yo no tengo manos para eso por eso soy Mel Little Mac la verdad es que ambos jugadores dándolo todo a pesar de que este es el último match del pool realmente aquí ninguno de los dos pretende ceder quieren darlo todo antes del final llegamos para quien se lleva la victoria esto ya es prácticamente un empate por una pequeña ventaja que ahora la tiene sato en cuanto a porcentaje pero uy excelente respuesta por parte de mix esquivar ese hidrante pero igual este juego se basa en puro respeto a muton solo andar utilizando a base de proyectiles mix utilizando sus mix-ups perdón tiene en posición la campana podrá usarla la logra recuperar esos mix-ups bueno esos movimientos con el uso del del forward air la verdad están muy muy groovy se ve muy muy increíble no puedo sencillamente describirlo con una sola palabra pero sato no se rinde a pesar de que tiene una desventaja ahora del 20% vamos a ver si logra llevarse la victoria a casa mix tiene la campana lo pone en posición de lechgar empieza a lanzarle shurikens para poder asegurar un poco de daño o buscar el erdo castigarlo pero no hace absolutamente nada para buscarlo fuera de leche excelente respuesta muy bien a pegándole con el hidrante y ahora prácticamente empate 104% con 304% ahora 111 pequeña desventaja por parte de sato pero esto puede ser cualquier tipo de poder y se murió pacman esto fue un 2-1 perdón excelente set por parte de ambos la verdad es que ambos dieron un espectáculo digno muy buena muy buen set la verdad felicidades a ambos muy divertido espero que todos ustedes nuestros espectadores espero que todos los espectadores ahí en el stream estén disfrutando los matches todo lo que tiene que ofrecer la comunidad queretana de smash ya a pocos a pocas semanas desde que venga super smash bros ultimate a el récord sí